Voy a explicar a continuación la escena post-créditos del episodio final de Moon Knight. Si no habéis visto el episodio, no continuéis viendo porque aquí hay spoilers a casco porro. Insisto de nuevo, si no habéis visto el episodio final, no continuéis con el vídeo. Bien, antes de ir a la imagen que todos esperáis ver y que vamos a comentar sobre el episodio, es importante recalcar un hecho que ocurre justo al final del episodio antes de los créditos. Y es que cuando Mark barra Steven se vuelve a levantar de la cama, se vuelve a tropezar porque vuelve a estar atado. Esto lo podemos interpretar como algo cómico que se ha vuelto a atar, que ha perdido el norte, pero no es así. Lo que tenemos que saber es que ya él ha perdido el norte anteriormente en la pelea en Egipto, donde derrota a Harrow, así que ahora tanto Mark como Steven son plenamente conscientes de que hay una tercera personalidad en juego y evidentemente no es ninguno de los dos. De modo que se han vuelto a atar para ver qué pasa. Y ahora sí, en la escena final post-créditos se nos explican dos cosas que ya sospechábamos. En primer lugar, que hay una tercera personalidad, que es la de Jake Lowley, justamente al mes con el mismo nombre, lleva la gorra igual que lleva en los cómics. Además hace de chofer, que en el cómic es taxista. Y bravo por la interpretación de Oscar Isaac, porque en unos segundos nos vemos que es que no tiene nada que ver con las otras dos personalidades. Es que este hombre es un tesoro de la interpretación. Y la segunda cosa que nos confirman es que Conshu sabía, que ya nos lo olíamos, Conshu sabía de la existencia de esta tercera personalidad. Y se la tiene callada y además es lo que justifica sobre todo el hecho de que hubiera escogido a Mark Spector como su avatar, porque dice que está tan trastocado que por eso le va a él genial. Claro, tiene además una personalidad que es esta, que es la asesina. Es que al final del episodio vemos cómo mata a Harrow. Mi pregunta que queda ahora y que espero ver más adelante y que nos contesten, porque yo creo que debe ser brutal, es cómo, dónde y cuándo se ha generado esta tercera personalidad en base a qué trauma. ¡Uf! ¡Qué ganas de continuar! Pero ya no podemos porque acaba la serie.